Se denomina Nuevas Oportunidades de Crecimiento, Aceleración y Expansión. Y va a estar moderado por una cara conocida, la periodista María Soledad González, editora de la sección Economía de los Andes. Bueno, Soledad va a estar acompañada en un panel buenísimo que se viene, junto a Alejandro Trapé, Guillermo Recul, Alberto Aguiló y Natán Araya. Poco a poco, mientras terminamos de colocarles los micrófonos, les vamos a pedir que se acerquen al escenario para que se puedan acomodar y de esta manera vamos interactuando minuto a minuto con todos los presentes. Y no se olviden también que estamos vía streaming, así que mucha gente está en este momento compartiendo estas ponencias, lo rico que nos deja esta posibilidad de pensar el futuro, no solo de nuestra provincia, sino también de la región. Bueno, y el hashtag PilaresLA para interactuar en las redes sociales en tiempo real. Alejandro Trapé es economista y dirige el Centro de Investigaciones y Vinculación Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, facultad de la que fue decano. Por su parte, Guillermo Recul es geólogo con más de 30 años de experiencia profesional a nivel global, es el presidente de Hierro Indio Sociedad Anónima, proyecto en Malargue relacionado justamente con el hierro. Alberto Aguiló es el cofundador y CEO de Interbrain, que es la empresa ubicada en el Parque TIC Mendoza, que fue distinguido en septiembre pasado por el Congreso Mundial sobre Innovación y Tecnología en Malasia. Finalmente, Natán Araya es el director de la empresa Manager Electric y es el actual coordinador del Cluster de Energías Renovables de Mendoza. Renovamos el aplauso y que comience este panel. Adelante, Soledad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por quedarse. Es evidente, después de lo que vimos en el primer panel, de que Mendoza tiene sectores que son pujantes, tienen sectores tradicionales como la vitivinicultura, el turismo, la gastronomía, el comercio, los servicios financieros, que evidentemente forman una parte muy importante de Mendoza. Pero, y siempre hay un pero, el Producto Bruto Geográfico de Mendoza lleva 10 años con crecimiento muy magro. Es más, hay muchos años en los que no hemos tenido crecimiento. Entonces, vale la pena preguntarse cuáles son los sectores o cuáles son los espacios, las empresas, que hoy pueden generar lo que podríamos decir un crecimiento genuino de nuestra economía. Es muy probable que dentro de esa respuesta, que podamos ensayar en este panel, encontremos a la minería, encontremos a las energías renovables y, por supuesto, al sector de servicios del conocimiento. Es por esto que, Alejandro, por supuesto, economista, muy renombrado de la provincia, me gustaría arrancar con vos y que nos cuentes un poco qué considerás que son las acciones o los sectores que en donde Mendoza puede empezar a crecer, pero de una manera más genuina y, por supuesto, a largo plazo. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a apoyar mucho en lo que dijo el doctor Garrido al principio, que me ahorró mucho tiempo porque habló de cosas que iba a puntualizar al comienzo y me gustó mucho cuando habló de los soñadores, porque tiene que ver con lo que voy a decir. Cuando uno analiza una matriz productiva, uno puede analizar la foto de ahora, puede analizar cómo sería esta matriz si yo le introduzco algunos cambios, le doy eficiencia de alguna manera, pero lo más importante es tratar de plantearse lo que podría ser la matriz deseada para la provincia, la matriz soñada para la provincia. O sea, ¿qué soñamos los mendocinos? Y me voy a apropiar de su palabra. ¿Qué soñamos los mendocinos para la Mendoza del año 2050? Entonces, cuando uno piensa así a largo plazo, tan a largo plazo, necesariamente tiene que ponerse a trabajar ahora, como también él dijo, tiene que ponerse a trabajar ahora porque hay que empezar ahora y no va a ser la matriz deseada la que tengamos el año que viene, ni la de dentro de dos años ni de cinco, sino de 50 años. Entonces, en ese contexto, uno tiene que tratar de imaginarse cómo sería Mendoza en el año 2050 dónde va a tener, por un lado, los recursos que tiene Mendoza, o que puede generar Mendoza, recursos productivos, digo, y por el otro lado, lo que desea Mendoza y hacia dónde va el mundo, cómo se va a insertar en los movimientos mundiales. Pero también dijo Federico que qué sé yo lo que va a pasar dentro de diez años. Es decir, es muy difícil imaginar lo que va dentro de diez años, pero hay que imaginarlo. Hay que tratar de alguna manera de soñarlo porque hay que ponerse en esa dirección. Yo creo que de los sectores que hoy existen en la provincia, hay varios que estarían dentro de esa matriz soñada por mí. Después me tendría que juntar con todos ustedes para ver cuál es la que desean ustedes. Las energías renovables, seguro, las energías renovables con toda seguridad porque el mundo está yendo hacia eso, pero mientras vienen las energías renovables que todavía no sustituyen a la energía basada en combustibles fósiles, tenemos que tratar de seguir aprovechando el petróleo, como dijo Enrique. Entonces allí tenemos por lo menos diez o quince años de petróleo seguro en el mundo o más y después vendrán las energías renovables. Pero no podemos no tener energías renovables y en ese sentido me apoyo en lo que dijo Enrique. Perdón que me apoye tanto en lo que dijeron los anteriores, pero me vino muy bien que hay que construir diques. Hace veinte años que no construimos un dique para tener energía hidroeléctrica. Entonces estas son las cosas que creo que sí van a estar en la matriz. Sin duda va a estar en la matriz deseada por lo menos por mí el sector vitivinícola con toda su desagregación. Hay quienes dicen por ahí, no, basta de vitivinicultura, basta, basta de monocultivo, tenemos que hacer otra cosa. No, no tenemos que hacer otra cosa, porque en eso somos buenos y en eso tenemos mucha experiencia. Y en eso tenemos, como dijo Beatriz, una infraestructura y recursos naturales que no lo podemos sacar de la matriz. Seríamos necios sacándolo de la matriz. Entonces esos sectores seguro. Después hay dos sectores en los que pongo duda. Nada más los nombro y les digo por qué pongo duda. No digo que no, digo que tengo dudas. Tengo dudas respecto a la minería. Porque respecto de la minería, ustedes saben, tenemos la mitad de la gente que no la quiere y la mitad que sí la quiere. Los que no la quieren dicen que contamina y que genera mala distribución del ingreso porque son empresas muy grandes que vienen, sacan la plata e incluso se la llevan del país. Y por el otro lado, los que la quieren dicen que genera empleo y genera crecimiento. Los dos grupos tienen razón. Todas esas cosas pasan. Contamina, es mala para la distribución del ingreso, genera empleo y genera crecimiento. Bueno, sentémonos a ver cuánto de cada cosa. No encuentro que nos hayamos sentado a ver cuánto de cada cosa y cuando veamos cuánto de cada cosa me van a convencer si es sí o no. La otra que pongo en duda es el turismo. El turismo lo pongo en duda, ¿por qué? Porque ya lo dijeron también los anteriores panelistas. El turismo depende fundamentalmente de variables que no controlamos. Del tipo de cambio y la inflación. Si ustedes miran a lo largo de los últimos 30 años, el PBI del turismo, el PBG del turismo, es calcado el movimiento del tipo de cambio real en la Argentina. Tipo de cambio real es tipo de cambio contra precios. Uno dibuja las dos líneas y lo sigue igual. Y como el tipo de cambio en Argentina es el más volátil de América Latina, comprobado por nosotros en la universidad, el que más salta para arriba y para abajo, eso al turismo no le da ninguna certidumbre. El turismo tiene 3, 4 años de crecimiento y después tiene problemas. Por eso, como decía la panelista anterior, hay que aprovechar los años de crecimiento para invertir en el turismo, para diversificarlo, pero eso hay que hacerlo todavía. O sea que el turismo me gusta, me encanta, me encanta Mendoza, nací en Mendoza, pero le pongo todavía un signo de interrogación. Y por último, dame un minutito, que no puede dejar de estar. Las tres cosas de base, que las nombro nada más. La innovación y la tecnología. La educación y el conocimiento. Y un sistema financiero más amplio, que tiene que tener para eso, como dijo Federico, fundamentalmente, más allá de quitar las regulaciones, lo que le va a hacer bien al sistema financiero es que los argentinos confíen en su moneda, otra vez. Y para que los argentinos confíen en su moneda, la depositen en el sistema financiero y no la cambien por dólares, nos falta bastante. Bueno, nos dejaste picando la primera, y por supuesto vamos a ir con la actividad que pusiste en duda. Pero Guillermo Recule está llevando adelante, junto con la empresa Hierro Indio, una minería posible, una minería posible dentro, en la que no hay debate. Porque está dentro de la 7722, ¿no? Sí. Primero, bueno, buenos días a todos. Primero una palabra que quisiera decir, la minería impacta, no contamina, la que se hace bien. Como toda industria. O sea, desde hacer un disque te impacta visualmente, hacer un tendido eléctrico te impacta visualmente, y hasta hacer una plantación tenés que impactar el ambiente. Así que es una palabra para cuidar. Sobre todo, la minería bien regulada. O sea, y no voy a defender a todos mis colegas. Sé que hay mucha gente que lo hace irresponsablemente, como en cualquier industria, la gente que lo hace irresponsablemente. Acuérdense los que tenemos algún DNI que empieza con menos de 11 millones, que antes tirábamos las cosas en la calle. Acá en Mendoza, amigos míos, iban fumando y tiraban el cartón a las acequias. Y hoy agarramos un papelito y lo ponemos acá. O sea, que hay una modificación en la atractiva del ambiente. Y la minería no es distante de eso. Nosotros, primero también otro concepto, no es solamente extranjero. Yo soy una pyme argentina. Yo soy enamorado de la minería desde hace 42 años y la he desarrollado con un enloquecido amigo mío, que hemos invertido durante 12 años para poder meter un proyecto como hierro indio dentro de esta matriz productiva. Y poder aminorar la importación. Porque otro tema que también, perdón que me salga un poco de contexto, pero me gustaría que todos los que tienen un teléfono celular en la sala, y creo que serán todos, piensen todos los minerales que tienen ahí adentro. O sea, les puedo mencionar desde 8 o 10 o 12 minerales que gracias a eso podemos estar comunicándonos. Estamos en streaming. Y no quisiera defenderlo, pero dependemos de la minería. El mundo depende de la minería. Bien hecha. Toda esta movida nueva, cuando la gente habla de suspender los productos, los combustibles fósiles, y nos orientamos al litio, que es como en el norte argentino, el litio es solamente el 5% de una batería. El resto es cobre, cadmio, cobalto, grafito, y varias cosas más. Cosa que en Mendoza, si tuviera la posibilidad de desarrollar proyectos de cobre, como los hay, de una manera sustentable, y dentro de la 7722, sería la Dalí de Argentino, en las baterías de litio, que todos nos rasgamos las vestiduras de que son sustentables. Pero recuerden que no solamente lleva litio. ¿Ok? El litio es el 5, 8% en el mejor de los casos. Entonces, dicho eso, creo que hay una minería responsable, como la que venimos haciendo. Nosotros pasamos por la legislatura, me tocó personalmente explicarlo, en el 2019 fue aprobado, sobre 42 votos, 40 a favor, y dos que se abstuvieron por no votar. Así que le diría que creo que fue analizado y desmenuzado. Y por otro lado, minería fue parte de Mendoza. No quiero hacer historia, pero desde Paramillos de Uspallata, y los cañones que se hicieron para la gesta sanmartiniana, como contaba la colega de turismo, se hicieron acá, y con hierro de acá, y con plata de Paramillos. Así que Mendoza tiene esa tradición. De hecho, tiene grandes mendocinos que durante el siglo XIX y XX propulsaron la minería, y por eso hoy también hay una minería de otros elementos, que se llaman segunda y tercera categoría, que le permiten a Mendoza tener dentro de esa matriz productiva un tercio de lo que entra por vitivinicultura. Más o menos esos son los números. O sea que hay una minería activa, y que tiene que estar bien regulada, bien entendida y bien cuidada. Soy el primero en defender el tema del agua, en defender el tema del ambiente, y en el desarrollo de un proyecto como este, que quizás a Mendoza le permita... Todo el hierro en Argentina se importa. Son casi 500, 600 millones de dólares al año, y creo que Hierro Indio, siendo una pequeña empresa, que ahora nos hemos asociado por una decisión personal al gobierno provincial, no fue que no nos quedaban alternativas. Alguien ha dicho que era la única alternativa, no era así. Había inversores chinos, y había inversores de otros lugares que querían meterse por una decisión personal. Creo que el tema de minería lo va a resolver los mendocinos en ese debate que vos proponías. Y solamente los mendocinos. Así que hubo una asociación estratégica con potasio, con lo cual estamos ahora a punto de perforar y ver en un lapso de un año cuánto mineral hay. Disculpen que me expandí un poco. Es muy interesante el tema de minería, pero ya vuelvo ahí. Me gustaría hablar de otro sector que está súper en boga de todo el mundo, que es evidentemente el sector del servicio basado en el conocimiento. Mega empresas se han instalado en Mendoza, han buscado capital, digamos, humano, mendocino. Se están generando cosas desde acá. Empresas mendocinas fueron vendidas al exterior como casos de éxito, como Bellatrix Eventios. Alberto, ¿qué le aporta este sector hoy a Mendoza y qué posibilidades le estás viendo? Yo creo que el sector, la puerta, bueno, desde lo fáctico hoy día es el tercer sector a nivel de exportaciones de Mendoza. Y es el único que ha estado creciendo a dos dígitos en los últimos cinco años. Entonces, yendo un poco a lo que comentaban de la información, de la claridad, de hacer estos escenarios que comentaba Francisco, es el futuro, y lo decía también Federico, hablaba de Kodak y Apple, y hacer ese análisis a dónde le hubiesen puesto plata. Hoy día, si bien el tamaño no es tan importante como es vitivinicultura, o la parte de frutícola, o el mismo petróleo, pero es lo que viene. O sea, es a donde tenemos que apuntar. Entonces, dentro de 15 o 20 años vamos a estar diciendo por qué no pusimos en esta industria y no pusimos en lo otro. Después también, a explicar un poco lo que son los servicios basados en el conocimiento es aplicable a todos los sectores. Es aplicable a la minería, a la vitivinicultura, a la industria. O sea, tenemos casos de todo tipo. Entonces, hay que entender que eso tiene un impacto en toda la economía en general. O sea, servicios basados en el conocimiento es usar o producir bienes y prestar servicios con conocimiento intensivo. O sea, teniendo un impacto real en la economía. Entonces, hoy día hay otro tema que tiene otra ventaja que tiene esta industria, es que cualquier persona con una buena conexión y con una computadora y con información disponible, que como bien mencionó Francisco, está en forma simultánea para un tipo en Estados Unidos, en África o en Argentina, usando creatividad y talento argentino, que lo tenemos y mucho, se puede crear una empresa para el mundo. O sea, se puede exportar, se puede impactar en el mundo. Entonces, creo que es, si yo pienso en la matriz productiva de Mendoza, más allá de tener una visión subjetiva porque trabajo en tecnología, creo que es el futuro para que Mendoza pueda realmente tener el crecimiento que todos queremos que tenga. Y las energías renovables, es evidente que el tema de la sustentabilidad y, por supuesto, pasar a lo que llamamos entre comillas verde, es un norte. Acá, en Latinoamérica, un poco más lento y mucho más desarrollado, quizás, en Europa. Pero, en Argentina tuvieron un impulso interesante hasta 2019, bueno, después vino pandemia, un montón de cosas más, y hoy están volviendo a trabajar, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en la industria de la energía renovable? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Digo, nosotros somos el presidente, yo soy el presidente del Cluster de la Energía Renovable, mi voz va a ser en representación de 24 empresas, no es solamente mi opinión, todo lo que vamos a hablar y dialogar. 24 empresas que fomentan empleo, no solo fomentan empleo, sino que están trabajando en la transición energética. Digo, el país está cambiando y está base a una transición energética en la cual necesitamos y todos tenemos que ser parte. Digo, la energía sustentable, como vos bien decís, se ha impulsado en este último tiempo por la necesidad, digo, el costo de la energía es un disparador de cualquier tipo de empresa. Cuando nosotros nos ponemos a hablar, tanto con una empresa, con privada, pública o mismo usuario final, la energía hoy día tiene su costo real y va a tener un costo más alto. Entonces, pensar en las energías renovables no solo es pensar en el bolsillo o en el costo de realmente decir cómo bajar la incidencia de mi costo en la producción. Justamente lo que estamos hablando acá es de la matriz productiva. Y Mendoza, yo siempre cuando entro de Mendoza hacia acá, cuando pasamos por Arcos Aguadero, vemos ese hermoso eslogan que dice, Mendoza es la capital del sol y el buen vino. Digo, no hemos posicionado con la viticultura muy bien, pero nos hace falta posicionarnos como provincia generadora de energía. Tenemos una celofanía fantástica en Mendoza y la tenemos que explotar. La tenemos que trabajar, la tenemos que trabajar en conjunto. Y una de las cosas que se necesita para que esto realmente traccione y funcione es financiación, como bien decían. Hace falta, como bien decía la parte de turismo, hace falta una estrategia hacia la mirada de que el turista extranjero vea nuestra provincia como una provincia que cuida los recursos renovables, que cuida la naturaleza, que protege el medio ambiente. Es necesario, como bien dicen acá los colegas, la minería y es fundamental. Hay que armar y trabajar la parte, tal vez, legislación y todo lo que sea necesario porque la minería va a hacer que esto realmente termine a explotar como provincia. Y retomando un poco lo que hablabas de la energía renovable, la verdad que ya está, no es el futuro. Es necesario y necesitamos cambiar el paradigma de que hay que utilizarla y ya. No solo por los ahorros energéticos, sino por esta transición de reducir la huella de carbono. Digo, tenemos que empezar a cuidar qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Digo, no es solo decir, bueno, ahorro energéticamente y trato de alguna manera de aportar un granito de arena. No, tenemos que todos hacer esta acción de pasar a la energía limpia. Y esta transición no solo es particular, sino necesitamos de herramientas financieras para que el gobierno, como actualmente ya ha venido trabajando, digo, tenemos un Mendoza Activa que ha utilizado como herramienta y se ha beneficiado a través de la implementación justamente. El usuario final contrataba o atraía el Mendoza Activa para comprar y poder instalar su panel solar, su termotanque solar o todas esas energías limpias que hagan que ahorren energéticamente. Otra de las ventajas a nivel nacional, la ley 27.424, es la ley de generación distribuida. Esa es una ley que articula las energías renovables y como vos bien decías, se implementó, se viene trabajando hace 10 años atrás. Pero es una ley que articula en la cual después cada provincia la molda o se adhiere o no. Entonces, por eso que en Argentina hay provincias que tienen permitido inyectar la red y hay provincias que no. Mendoza, sí. Mendoza, por suerte, sí. Es una de las provincias que tiene la legislación aprobada para poder inyectar a la red. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tener un sistema fotovoltaico en nuestra vivienda o en nuestra industria que nos permite, en horas que no estemos utilizando la energía solar, inyectarla a la red, volcarla a la red. Por lo cual, no solo generamos un ahorro energético, sino también generamos un bono crediticio en energía para ser utilizado a nuestro favor. Por eso que es tan importante seguir utilizando, digo, las energías renovables. Y por lo que me extiendo un poquito, digo, hablando de las energías renovables y de la ley, de cómo está articulada, lo que hace falta es que cada municipio trate de ordenarse o escalafonarse dentro de lo que es la ley. El gran problema, la problemática que sucede en Argentina, no solo en Mendoza, es que cada municipio termina de determinar cuál es la normativa a utilizar. Digo, la ley es una sola, lo que pasa es que pues los municipios empiezan a articular y esto es una problemática. Entonces, esa problemática es la que tenemos que empezar a trabajar y nosotros como Cluster estamos dispuestos a compartir nuestras ideas y trabajarlas con cada uno de los municipios. Que en definitiva, el Cluster lo único que hace dentro de todas sus tareas es determinar o participar en un bien común para el usuario final. Digo, nosotros estamos apostando como empresa de energía renovable a que el usuario final se vea beneficiado. No solo que sea la prestadora de servicio la que se beneficie a través del cobro de la luz, sino a través de justamente una utilidad energética que el usuario final la vea. Entonces, para eso está el Cluster. Entre otras cosas, regular la idea de los instaladores. El Cluster lo que hace es regular los instaladores para que realmente haya un estándar en la instalación de energía renovable. Porque como bien decimos, es el futuro, ya es el presente, si está utilizando, hay que regularizarlo y ya. Así que es muy necesario el Cluster en la participación de todas estas acciones. Natán, Alejandro, planteaba el tema del financiamiento como una limitante para el crecimiento, al menos de este sector que está trabajando tanto como empresas como con consumidores finales. ¿Cuáles crees vos que pueden ser los limitantes generales que tiene la provincia para que nuevos sectores se instalen o que comiencen a generar este desarrollo que tanto necesitamos? Bueno, el sector financiero sin duda, para todas, para todas las actividades, porque el sector financiero barre por debajo, por decirlo así, todas las actividades. Y son sectores que muchas veces, con esas participaciones en el PBI que estamos viendo, están tratados injustamente, porque muchas veces desde el sector financiero te dicen, sí, pero nosotros no solo producimos, sino que ayudamos a que otros sectores también crezcan. Y hoy en Argentina, si vos mirás los últimos 10 años, la tasa pasiva, la tasa que pagan por los depósitos, ha sido en términos reales negativa. Pero la tasa activa, la tasa activa a la que se cobra, es en promedio 15% real. Y si uno le agrega el costo financiero total, o sea, si va al otro, es 19% real. ¿Qué proyecto soporta 19% real? Son muy pocos. Entonces cuando el gobierno dice, voy a mantener la tasa real positiva, porque eso me ha pedido el FMI, entonces voy a subir la tasa. No, tenés que bajar la inflación. ¿Cómo vas a subir la tasa? Si subís la tasa, los complicás a todos. Tenés que bajar la inflación para que la tasa sea positiva. Entonces ahí tenés un limitante muy fuerte. Y el otro limitante fundamental, al que muchas veces no se le hace, no se le presta demasiada atención y donde nosotros estamos muy atrasados, no solo la Argentina, sino Mendoza, es en el tema de la educación y de los recursos humanos. Los recursos humanos, los mejores recursos humanos en los últimos 10 años se nos van. Ahora, gracias a ustedes, se están quedando, están trabajando desde acá, pero se nos han ido. Y lo hablo con conocimiento de causa desde la universidad. Los mejores egresados se van definitivamente. Entonces allí en la educación tenemos una tarea que hacer muy importante desde la primaria hasta la universidad. Y creo que ese sector también barre a todos los otros sectores, como el de la innovación, que ahora por suerte está despertando y ayuda a todos los demás sectores productivos. Entonces me parece que esos son limitantes que hay que empezar a levantar, más allá de las políticas económicas circunstanciales nacionales. Bueno, nos dijo el tema capital humano. Sí. Te quiero preguntar, no solo por capital humano, sino también por esta otra cosa. ¿Cómo hago, como empresa, para reconvertir también a mis empleados a estos nuevos requerimientos que tiene la vida en general, digamos, el negocio en general, que va cambiando, se va digitalizando y todo lo demás? Hay una demanda por ese lado también, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día entendamos que el mundo, para mí, o sea, hay que romper un paradigma respecto a fronteras, respecto a cuando pensamos en la matriz productiva, hay que pensar cómo satisfacemos la demanda del mundo. O sea, porque hoy día se acabó esto de los recursos naturales, o sea, acá el talento, yo pongo en tratar a una persona que trabaje en India. India es el único país que tiene más oferta de servicios, en la parte tecnológica, que tiene más oferta que demanda. El resto de los países del mundo, de todo el mundo, tienen más demanda que oferta. Acabo de volver de un viaje, están pagando la hora de un programador cine, 100 dólares en Estados Unidos. Entonces, cuando empezás a sacar números, es... O sea, se acabaron las fronteras, se acabó todo. O sea, hoy día una persona de acá compite con una persona en México, en India o en Indonesia, y tiene su mercado en Estados Unidos, en Colombia o en China. Entonces, eso es la economía del conocimiento y por eso tenemos que ir como matriz productiva hacia ahí. Porque se acabaron las fronteras, se acabaron la quintita, se acabó. O sea, ya no es una regulación... Hablaban de las fintechs. Las fintechs están creciendo de una manera impresionante. O sea, hoy día el 40% del crecimiento tecnológico es de fintechs en Argentina. O sea, con un 60% de las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, ya vamos allá de las regulaciones, de todo. Tenemos que pensarnos como una sociedad del mundo y satisfacer, como mencionaba Beatriz, el tema de turismo. O sea, si la gente va a demandar enoturismo, tenemos que focalizarnos en eso. Bueno, volviendo al tema de la pregunta, porque me fui porque quiero romper con esto de depender de otras personas, de legislación. Y tenemos que trabajar para el mundo y pensando como en un mercado mundial. O sea, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, respecto a cómo reconvertir, hay herramientas muy nuevas, muy novedosas, que es toda la parte de, y lo hablaba Alejandro, el tema de educación. Hoy día la educación se está dando mucho en forma remota. Hay un cuestionamiento muy grande respecto a las universidades. O sea, se está yendo a una educación por competencias, a una educación just in time. Y eso se está logrando con herramientas de innovación, como son las tecnologías inmersivas, por ejemplo. Eso, la tecnología inmersiva, acelera los procesos de aprendizaje. O sea, y eso lo hace a través del uso de realidad virtual, de realidad aumentada, de distintas herramientas que permiten. La metodología, o sea, ya no va más la clase magistral, que se para un profesor y que dé una clase, sino es el aprender haciendo, el utilizar herramientas que permitan hacer entretenido el aprendizaje, la gamificación, la competencia, entretenerte mientras estás aprendiendo, colaborar con equipos remotos, toda la parte colaborativa, lo que se hizo para, en tiempo récord, crear vacunas para el COVID, se hizo en forma colaborativa. Y eso es todo parte de la tecnología que ayuda a poder, a facilitar ese trabajo colaborativo. Guillermo, el tema de la minería, ustedes están ahora en una fase de exploración, que comentaste recién que iba a tardar alrededor de un año. Bueno, como todo desarrollo, y lo comparo también con la gente que habló de viticultura, la minería, y como decía nuestro colega, estratega chileno hace un rato, nosotros tenemos que pensar en 10, 12 o 20 años, como estabas hablando vos. La exploración, digamos, la ventaja que tiene Hierro Indio es que fue una mina durante el siglo pasado, entonces lo que tenemos que ahora es definir volumen. Estamos en una etapa de exploración para definir volumen, y nos permitirá en el próximo año saber qué cantidad tenemos. Pero también, como cualquier negocio, tenemos que ver a cuánto está, para definir que esto sea negocio, es a cuánto está ese mineral el año que viene. Dependemos de todo eso. Nuevamente, a cuánto se vende el vino de acá 10 años, si alguien lo dice, le damos un premio de magia y prestigioación. El de minería es exactamente lo mismo. Si les muestro las tablas de fluctuación de los minerales, bueno, tienen este precio, el consumo se reemplaza, y si hay una guerra como la que hay en Europa en este momento, o en Ucrania, bueno, todo se dispara. Entonces, la exploración nuestra en este momento nos va a poder permitir definir en un año qué volumen tenemos. En un año después se verá si es negocio o hasta qué punto se puede sacar mineral, porque hay que hacer ese diseño. Y estamos nuevamente, tenemos que ir a la legislatura para solicitar la autorización y presentar todos los requisitos legales para que se nos apruebe la producción. Y después de esa producción, recién habrá 3 años de construcción de una planta y nuevamente, quién sabe Dios cómo estará el precio del hierro de acá a 5 años. Ese es el riesgo, es un poco el sueño, la inconsciencia, todo lo que tenemos con ganas de desarrollar un proyecto. Pero tenías razón en eso, uno tiene que pensar, bueno, de acá a 5 o 10 años esto va a ser. Estamos en esa etapa de exploración, esperamos que de acá a un año sepamos volumen, se hará un estudio preliminar y después veramos, después de los permisos, la construcción. La ventaja que tenemos nosotros y por eso estamos dentro de la 7.722 es que no usamos ningún tipo de producto químico. La separación del hierro se hace por magnetismo y sin meterme en ningún proceso físico no tenemos que usar ningún químico. Con lo cual estamos perfectamente y entendemos que el proceso de producción si podemos definir la cantidad de volumen entendemos va a ser aprobado oportunamente. Así que eso es un poquitito... Pero es un negocio todavía, podemos hablar de mediano plazo por lo menos. Exactamente, pero bueno, nuevamente si a alguien le planteo, como hablaban hoy, de plantar vides en el este mendocino, estás a 4, 5, 6 años. Sí, probablemente. Con suerte. Bueno, pero esto es exactamente lo mismo, hay que tener una conciencia, una inversión, esto es una decisión obviamente personal, de pequeña, en este caso una PIMI argentina, que dice, bueno, entendemos que este es el camino y que esto va a ser el resultado. Pensando en que todos necesitan minerales, hasta los paneles solares necesitan dióxido de silicio, silicio, cobre y 4 elementos más. Así que tendremos los paneles solares, pero alguien le tiene que proveer esto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es necesario. Bueno, esto es lo mismo que les decía, el bendito teléfono, o todo lo que tenemos a mano para defender el tema. Entonces creo que, y desde ya, nuevamente el tema de los profesionales, lo noto como lo mencionaron ustedes dos, es cierto, se va la gente, se va la gente, necesitamos captar eso con, digamos nuevamente, todo el estudio de procesamiento de minerales, requiere ingenieros de mina, ingenieros de sistemas, procesamientos, automatizaciones, en fin. Hay que, para resumir la pregunta, sí, estamos un año a saber si esto va a ser posible entre una mina de acá a 4 años, entonces lo que voy es que, cuando hablaban de regulaciones o gobiernos, el minero piensa en quién va a ser gobernador de acá a 4 periodos, quién lo sabe, ¿no? Bueno, eso es un poco el riesgo. Exactamente, entonces, ¿quién va a estar en la legislatura votando algo en 4, 4 legislaturas más? Pero bueno, ese es el negocio minero, un poco la proyección. Natán, para ir cerrando, no se me hace enseña, pero no me quería, no me quería, este, no me quería ir sin, sin preguntarte, a ver, dijiste la tierra del sol y del buen bien, suponemos que energía fotovoltaica hay para desarrollar, No sobra, energía térmica también, ¿qué otra energía se puede desarrollar? No sé a dónde consideras que hay oportunidades, ¿no? Por supuesto, una de las principales, la fotovoltaica por el sol que tenemos, ¿no? Pero dentro de lo que es fotovoltaica entraríamos la térmica, porque son las mismas acciones que utilizan a través de los rayos ultravioleta. Pero también, en base a tu pregunta, la otra energía que podríamos usar es la biomasa, que es una energía que se está empezando a utilizar y es sumamente necesaria, que, bueno, que se descarta a través de los desechos de diferentes recursos. Esa es una de las energías. Y otra que se ha arrancado o que inició hace, inicialmente hace tres años en Mendoza, se está apretando mucho en lo que es la zona del sur de Mendoza, es la geotermia. Es decir, a través del agua caliente proveniente de más de 15 metros de profundidad, hacia abajo, extraer ese agua caliente para generar vapor y con ese vapor mover una turbina. Y con esa turbina es generar electricidad, ¿no? En el sur de Mendoza se empezó a utilizar, pero es netamente para calefaccionar, se está sacando esa agua caliente, para hacerla circular por una serpentina o por una serie de radiadores para luego calefaccionarse. Pero digo, si vamos a verlo en los rankings de cuál es la energía que más se va a utilizar en este plan energético que necesita no solo Mendoza, sino el país, va a ser la fotovoltaica la que va a liderar. Energía fotovoltaica que está generando a nivel mundial más empleo que inclusive el petróleo. Es decir, hoy la verdad que estamos bajo esta transición energética a nivel mundial en la cual el petróleo está desapareciendo y está empezando a tomar más fuerza la energía fotovoltaica o la energía generada a través de recursos naturales. Otra de las ventajas es que es inagotable. Entonces digo, hay que aprovecharla. De alguna manera hay que utilizarla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Y como para cerrar, algo de lo que hemos charlado acá, me parece que es evidente que Mendoza también tiene alguna posibilidad, tiene sectores que pueden crecer, tiene sectores que pueden aportar y probablemente como ya dijimos que no sabemos qué puede pasar en el futuro, habrá nuevos que vamos a poner de nuevo en discusión en otros espacios como este. Muchas gracias a todos. Muy bien. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias.